Música 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 Esa ni la famosa que dice que te quita Y me encanta una pueblo riquilla Y me encanta la copilita Y la mexicana misma me gusta bailar Y la doña un gano rica le gusta gozar Y la doña un gano rica le gusta gozar Y la doña un gano rica le gusta gozar Y la doña un gano rica le gusta gozar Para los muchachas